En City Banamex Afore, queremos sensibilizar a todos los mexicanos para que hagan ahorro voluntario en su Afore. Presentamos El Cubo de la Verdad. Reunimos a varios niños para hacerles un reto. ¿Tú sabes qué es una Afore? No. ¿No? ¿Quieres que te explique? Sí. Esto es una Afore. Tenemos cuántas moneditas. Una, dos, tres. Mira lo que pasó después de muchos años en la Afore de tus papás. Puedes elegir esta caja y llevársela a tus papis para que guarden este dinero para su futuro. O bien, puedes elegir esta otra caja con un regalo para ti y para tu presente. Piénsalo bien y dime cuál eliges. No puedo decir... Elijo... ¡Esta! ¡Ese! ¿Por qué elegiste el dinero para Sofore? Porque lo amo. Porque si no, este, no andan a tener dinero y me preocupa. Es la mejor para mis papás. Los niños siempre dicen la verdad. Crea una cultura del ahorro realizando aportaciones voluntarias con ahorro voluntario de la forma más sencilla. ¡Domiciliándolas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina